¡Hola, Logi! ¡Bienvenidos a Logi Studio! Hoy hemos venido a donde María? Costa Nova, Portugal Y vamos a hacer una ruta en bici, ¿verdad Andrea? Sí, sí Así que si queréis verlo, nos vayáis, venid con nosotros Hola Andrea, ¿dónde vas? Hola, voy aquí, sentada ¿Vas a Augusto? Sí, muchísimo ¿Cómo le gusta a Andrea ir en bici, pero ir montada sin dos pedales? Claro, así es lo más fácil ¡Oh, adelantamiento por la izquierda! ¡Vamos Andrea, por ella! Papá, espera, vamos a parar, papá, hazte la vuelta, un momento Vamos, espera, ahora después Ya María me quiere parar para comprarse una camiseta de Portugal ¡Qué futbolera es! Como podemos ver, estas casas son súper típicas aquí Ya que solo están aquí Y están muy bonitas, la verdad Son casas todas de madera, ¿eh? Sí, y son de un color Todas de rayas, blancas y de colores ¿Qué os parece? ¿Os gustan? Dejádnoslo en los comentarios Dejádnoslo en los comentarios si os gustan Nosotros estamos en una de color amarilla Como os hemos enseñado al principio del vídeo ¡Adiós! ¿Qué te está pareciendo esto, María, en bici? Muy chulo ¿Te gusta? Sí ¿Eh? Hemos de decir que las bicis nos las han dejado en la casa que tenemos de alquiler, ¿verdad? Sí Y la verdad, está bastante bien Luego os enseñamos las casas Uy, qué chiringuitos más chulos Vamos a parar, que la mamá quiere fotos Por el calor y porque te quieres echar unas fotos, ¿eh? ¡Uf, qué calor! ¡Vamos, Andrea! Ahí las locis Venga, otra, otra pasada ¡Otra! ¡Que hace mucho calor! Muy buena idea para las altas temperaturas ¡Que se refresquen! Sí, sí, estos portugueses se lo montan bien, ¿eh, chicas? Ahora sí que te has empapado mientras grabamos ¡Madre mía, cómo se ha puesto esta niña! Y María sigue Es que hace mucho calor ¡Vala, venga, a refrescarse! ¡Ven, Madi, Madi, ven! Dime ¡Ven! Dime ¡Makno que me mojas! ¡Ay! ¡Que me mojas, chiquilla! ¡Otra, no! ¡Otra, no! Me ha empapado la loca ¿Tienes calor? Eh, sí Pero que mala eres ¿Qué tal vas ahí atrás? Me ha empapado un té la chico Vas fresquita ahora, eh Es que hace bastante calor, eh Por cierto, mirad las casas ¡Ja, ja! ¡Adelantados! ¡Adiós! 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 Bueno, corto vídeo que van adelantado Me voy a poner el primero ¿Cuánto gusta más María? Eh, todos los remotes Estamos en el océano Atlántico ¿Estás cansada, eh? No, me lo pido que me has apreciado, acá ¡Hola! ¡Gapi, te vas a caer! Chicos, este es el océano Atlántico ¡Hola, chicas! ¡Venga! ¿Quién es la primera? ¡Yo, María! ¡Venga, María! ¿Cómo está ese agua? ¿Cómo está? ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Vamos, chicas! ¡Uh! ¡Mamá mía, cómo está el revuelto! ¡Ole, ole, 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 ole! ¿Qué? ¿Estás fresquito? ¡No! ¡Venga, tocara! ¡Ay, ay! Ajá' ¡Suscríbete al canal! 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 864, hace un montón de tiempo. Ahí vamos a montar nosotros. Oye, pero en Venecia van con un palo. Aquí iban a... Aquí iban a motor. ¿Te da miedo montar en la barca? ¿Te da miedo el qué? Que nos caemos en el agua. Un refresquito. Que no, nos caemos. Que ahí nos ahogamos y nunca podemos. Que no, hola, que exagerada. Que no, que no. Que te lo vas a pasar pipa. ¡Gracias!